Uno de los personajes públicos más envueltos en intrigas y controversias, causando un frenesí entre los fanáticos del mundo del espectáculo, es sin duda Alex Canigia. Recientemente, se ha revelado su incursión en un entrenamiento militar con el objetivo de ingresar a las Fuerzas Especiales de Seguridad. Durante la emisión matutina de Socios del Espectáculo, el programa conducido por Rodrigo Lusich y Adrián Payares en América, la panelista Paula Varela detalló el nuevo proyecto en el que está inmerso el conocido como «el emperador», describiéndolo como un ejercicio de alto rendimiento. Va a enfrentar una semana intensa durante la cual deberá superar diversas pruebas tanto de día como de noche, relacionadas con la defensa y el rescate de personas, explicó la periodista acerca de la próxima actividad a la que se enfrentará el hijo de Mariana Nanis en la provincia de La Pampa, junto a otros famosos. Según lo comentado en el programa, el proceso al que se someterá el conductor y ganador del Hotel de los Famosos consiste en una capacitación especializada en seguridad urbana que enseña métodos para prevenir, protegerse o sobrevivir a situaciones de violencia e inseguridad, como robos a mano armada o intentos de secuestro. Mientras tanto recientemente, uno de los temas centrales en la esfera mediática ha sido la confrontación entre Lali Espósito y Javier Milei, que se desató en las redes sociales y diversos medios de comunicación. En este contexto, Alex Canigia decidió intervenir y expresar su opinión sin reserva sobre la artista para defender al político. La depósito se hace la artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el ex vicecoimero. Peluca, no le des más bola, que le conteste a Dornis, que cerrando octes es certero, fueron sus palabras. También como el rescate. El rescate de personas. Exactamente, el rescate de personas y la defensa. Van a haber distintos famosos, me cuentan que van a estar participando acá. No es un, yo dije es un reality, no es un reality, sí lo van a postear en sus redes sociales. Estas son algunas pruebas, son de día, son de noche. Ah, yo quiero ir, me gusta eso. Adri, vos estás capacitado porque tenés que estar en capacidad. Sí, Adri, vos estás muy bien. Sí, Adri, va. Yo estoy viejo, pero bueno. A no, te estás muy entrenado. 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 Adri, va. Sí, Adri, va. Una semana a la pampa. A ver, poné un poquito del tape que grabó ahí para las redes, Alex. ¿Qué pasa, gente? Acá estamos con mis amigos. Voy a hacer un curso especial de fuerzas. No saben lo que se viene, gente. Es una locura, gente. Acá con mis amigos. Tres uno con los son amigos. Nombro uno. Bueno, él está ya estudiando todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Se está entrenando. Se está entrenando porque, claro, buscaban a alguien que tenga capacidad física, ¿viste? Con el hotel dos famosos, él demostró que la tiene. Sí, ahí tenemos el nuestro. Adri también. Ahí está por las puertas especiales, aquí. Obvio. Que está tan listo con su físico. No estoy así, pero digo, qué lindo aprender ahí. Qué lindo. Bueno, y decimos que está más malo que lindo, porque ahora se la agarró con Lali Esposito. ¿Por qué? Mirá que es pura. Ay, déjenme, pasa a Lali. Es que eres impasa. Esto, pásamelo, por favor. El día de furia de Alex Canigia. No, no tanto. Esperá, déjame el anterior. Así leo la captura de la noticia. Esperá, volvé para atrás. Gracias. El día de furia de Alex Canigia. Dependió a Milley, denunció a Lali por lavado y se terminó abusando con todos. Por eso decimos que está más malo que nunca, porque está furioso. ¿Qué pasó? Y ahora sí, el posteo que le dedicó a Lali, en versito, pero con mucha maldad, la depósito se hace el artista y de talento tiene un cero. Ama a los peronchos, por ella les lavaba dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada y con el ex vicecoimero. Peruca, no le des más bola, que le contestaste a Dornis que cerrando ese ojeto es certero. Fuerte, ¿eh? Así, Adri, no se puede seguir. Fuerte, fuerte. Porque este chico está malísimo. Fuerzas especiales y fuerzas mundiales. ¿Qué? Me parece bien, pero esto es mucho. Pero esto es mucho, chicos. Es mucho. Chicos, cerramos los escandalones porque yo... ¡Ya me tiré! ¡Ya me tiré! Escandalones, escandalones. Yo un instinto a todos. Carajo, reírme. ¿Cómo vas? La faena está hecha. Me quedó una cosa que va a quedar para otra. ¡Ay, qué!